Bien, entrando ya de lleno cuando hablamos de integridad de la base de datos esencialmente estamos evaluando todos los puntos necesarios para garantizar que el estado de la base de datos es correcto tanto físico como lógico Si nos enfocamos en el aspecto físico y de la integridad física lo que hacemos es garantizar en cuanto a integridad que las páginas de los datos, recuerden que las páginas son de tamaño 8K, 8KB, que esas páginas se escriben en almacenamiento físico según lo solicitado por el motor, por SQL Server y que en cualquier momento podemos leer los datos sin ningún problema Es decir, muchas veces puede pasar que vamos a leer los datos de una página particular o de una tabla y por alguna razón una página se encuentra corrupta, se encuentra dañada Esa es la integridad física que está orientada a las páginas de los archivos de la base de datos Por otro lado está la integridad lógica, cuando hablamos de la integridad lógica pues básicamente estamos hablando de que las páginas o dentro de las páginas como tal, los datos dentro de las páginas son correctos, son lógicamente correctos Y se pueden referir entre sí según sea necesario, es decir, que existe integridad referencial sin problema y que no tenemos datos huérfanos o datos perdidos Un caso particular, que no tengamos detalles de órdenes sin una orden relacionada, que no se nos haya perdido una orden dentro del conjunto de datos Bien, esos son los dos elementos Ahora bien, ¿cómo podemos chequear la integridad de la base de datos? Existe en SQL Server un comando para garantizar la integridad de la base de datos, que es dbcccheckdb ¿En sí para qué sirve dbcccheckdb? Sirve para comprobar tanto la integridad lógica como física de la base de datos Y es un comando que aparece en realidad desde la versión 2005, ya hace bastante tiempo, para verificar esta integridad de la base de datos ¿Qué hace en ese proceso? Asigna todas las páginas en la base de datos, verifica que haya consistencia entre tablas e índices, que haya consistencia del catálogo de la base de datos Y por supuesto, si en algún momento se requiere, pues puede reparar las páginas Aunque la reparación en algunas oportunidades puede implicar pérdida de datos Como lo veremos más adelante en una demostración Se debe ejecutar con frecuencia, en realidad debe hacer parte de la estrategia de mantenimiento de la base de datos Y debemos estarlo ejecutando con mucha frecuencia para garantizar que la base de datos continuamente se encuentre en un estado ideal Para su respectivo funcionamiento Ahora bien, si lo que queremos es optimizar el chequeo de la integridad de la base de datos Tenemos una instrucción que es dbcccheckfilegroup Que es lo que nos va a permitir comprobar la asignación y la integridad estructural De todas las tablas y vistas indizadas en un grupo de archivos en específico Entonces, si lo que yo quiero es chequear la integridad No de toda la base de datos, sino de un file group en particular Lo podemos hacer con el comando dbcccheckfilegroup Bien, ¿qué opciones podemos tener con dbcccheckdb? ¿O qué parámetros podemos pasar de a dbcccheckdb? Hay un primer parámetro que podemos utilizar y es la opción physicalonly Que en sí no va a chequear la integridad lógica Sino que simplemente se va a encargar de hacer un chequeo de la integridad física de la base de datos La opción no index, como su nombre lo indica, va a chequear la integridad Pero no hará una verificación o una comprobación lógica en los índices non-cluster de la base de datos Extended Logical Checks se va a encargar de realizar las comprobaciones lógicas adicionales De vistas indexadas, datos espaciales e índices XML Tablock hará un bloqueo de los recursos mientras se está haciendo el chequeo Entonces bloquea el recurso y no permite que nadie acceda ¿Por qué? Por lo general lo que hace es tomar una instantánea, una foto, un snapshot de los datos Y sobre la instantánea hace el chequeo Con Tablock vamos a garantizar que no se haga una instantánea Sino que bloqueamos el recurso para garantizar hacerlo con los datos correctos y reales La opción all error message lo que hace es simplemente devolver todos los mensajes de error En vez de devolver los primeros 200 que es el valor que viene por defecto Si se llegan a ejecutar más de 200 errores Pues por defecto no traerían los primeros 200 Con all error message si llegamos a tener tantos errores pues podríamos traerlos todos No info message, otra opción que simplemente va a traer los mensajes de error Y los mensajes informativos no los va a utilizar Y estimate only pues va a calcular simplemente la cantidad de espacio que requiere TMDB para el proceso de ejecución Esto se hace en la base de datos TMDB Entonces porque son procesos temporales por ende se puede hacer una estimación para ver si estamos bien despacio con relaciones a base de datos Bien Mientras hacemos el chequeo de la integridad de la base de datos pueden pasar cosas Cosas tales como que al verificar y hacer un chequeo de la integridad de la base de datos se puedan presentar errores Entonces si se presentan errores, alguna página corrupta por ejemplo Yo puedo hacer que el comando de SSCheckDV al ejecutarlo haga o intente hacer la reparación Y ese proceso que implica Primero que la base de datos debe estar en modo single user Es decir que la única conexión permitida es la que está en ese momento ejecutándose Y puedo tener dos opciones de parametrización Le puedo decir que haga un repair rebuild Es decir que haga una reparación y reconstruye lo que tenga que reconstruir Pero esta opción digamos que si definitivamente no puede repararlo sin que haya perdida de datos pues no lo va a hacer En cambio repair a load data loss que es la otra opción Si se va a encargar de reparar y en caso de tener que borrar o que hayan perdidas de datos lo va a hacer sin problema ¿Qué implica eso? Si hay páginas corruptas que definitivamente no puede corregir las va a borrar La recomendación cual es Considerar mejor restaurar una base de datos en lugar de perder datos Entonces en lugar de permitir una pérdida de datos Se recomienda mejor restaurar la base de datos O la página, una página puntual o las páginas puntuales que se hayan dañado Pero posteriormente estaremos hablando sobre este proceso como tal Cuando lleguemos a la parte de backups Muy bien, demostración Vamos a usar el comando dbcccheckdb para verificar la integridad tanto física como lógica De unas bases de datos particularmente Entonces me voy a desplazar a la máquina virtual para empezar con la demostración Bien, entonces ya ubicados en la máquina virtual Pues vamos a correr el comando dbcccheckdb Lo primero es que voy a chequear una base de datos La base de datos será AdventureWorks Que es esta base de datos que tenemos aquí a la izquierda Es una base de datos que de entrada no tiene problemas O asumimos que no tiene problemas si es la base de datos correcta Voy a correrlo con las opciones por defecto Como para que veamos los resultados que nos empieza a arrojar Este proceso puede tomar algo de tiempo, por supuesto Y va a mostrarnos todos los resultados relacionados con el chequeo Entonces él hace un chequeo de cada uno de los objetos de la base de datos Páginas, tablas, logs Y verifica índices Y como tal pues me va a indicar si se puede llegar a presentar algún problema Todo lo que están viendo aquí en el resultado Son mensajes de información Recuerden que los mensajes de información en SQL Server aparecen en letra negra Y los mensajes de error aparecen con letra roja Entonces como es mucha información y puede llegar a ser muy abrumadora Y se puede complicar un poco encontrar los errores Pues le voy a pedir a la instrucción de BCC CheckDB Que ahora se ejecute pero sin mensajes de información With no info message Cuando yo ejecuto esto El resultado simplemente me va a arrojar Los errores en caso de tener errores como tal Miren que completó la ejecución sin presentar ningún tipo de error Bien, ahora vamos con la base de datos CorruptDB Observen que si yo busco aquí la base de datos Que está aquí a la izquierda CorruptDB Es una base de datos que puede tener un comportamiento normal Observen que tengo acceso a las tablas Que si yo quisiera consultar una de las tablas Posiblemente no voy a tener ningún problema Miren, tengo todas las posibilidades de consultar las tablas Lo cual puede llegar a dificultar encontrar errores de integridad física o lógica De la base de datos ¿Cierto? Así que para garantizar Buscar mucho más fácil Que problemas de integridad Se pueden presentar en la base de datos Pues vamos a utilizar el comando DBCC CheckDB ¿Listo? DBCC CheckDB Ejecutamelo DBCC CheckDB CorruptDB With no info message Para que simplemente me arroje los mensajes de error De entrada por supuesto Pues es una base de datos que ya está corrupta Y asumimos que se encuentra corrupta Y observen que efectivamente me están mostrando 4 mensajes de error Si los ven Error table con el object ID 149575571 Y así me va mostrando los errores que se pueden presentar ¿Qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es que presentó problemas de consistencia En determinadas páginas Y me indica qué páginas son La página 1283 La página 1309 Y la página 1310 En esas tres páginas se está presentando el error Ahora bien ¿Cómo sé qué objeto es? Pues bien Vamos a consultar Select asterisco From Sys.objects Where Object ID Igual a Y colocamos el ID El objeto que tenemos acá El 149575571 Que ese es el objeto que está presentando problemas Vamos a ver No, este no es Vamos a volverlo a ejecutar Ah, ya Está ubicado en la base de datos que no era Me ubico en la base de datos CorruptDB Y volvemos a ejecutarlo Entonces me dice Hey Tienes un problema en la tabla Orders Es este objeto El que está presentando el problema Vamos a consultarlo A ver qué pasa Vamos a tratar de acceder a la tabla Orders Select asterisco From CorruptDB .dbo orders Vamos a consultarla Y Esperemos a ver qué nos detecta Nos dice Lo siento Acabo de detectar un Error De consistencia lógica De IO ¿Listo? Entonces encontró un error de consistencia lógica Y dice Ocurrió mientras le da la página 1.283 En el archivo CorruptDB .mf Y ahora ¿Qué hacemos? Pues ya identificamos que fue El dato O la página 1.283 Que la tabla es DBO.orders ¿Cómo podríamos corregir el problema? Es más ¿Cómo podríamos saber qué dato es? Si tengo 200.000 órdenes Pues no me puedo poner Una por una Investigar Observen que si yo intento consultar Una orden en específico Por ejemplo La 10.400 Esa no tiene ningún problema Entonces ponerme Orden por orden Para validar Que es lo que puede estar pasando No tiene ningún sentido En realidad ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es Reparar la base de datos ¿Cierto? Y para reparar la base de datos Me voy a ir al caso extremo Primero Cambio el estado de la base de datos O altero la base de datos Para dejarla en modo Single User Es decir Que si alguien más está conectado Lo que esté haciendo Agarro el back Y lo desconectamos de inmediato Para que yo sea el único Que entre a hacer La operación respectiva ¿Listo? Entonces esperamos que Desconectemos a todo el mundo Y ya Segundo Corremos el comando DBSC CheckDB CorruptDB Pero ahora le vamos a indicar El comando Repair O la propiedad Repair Allow Datalows Repare Y le voy a permitir Que se pierdan datos Hágale Eso va a chequear La integridad De la base de datos Va a repararla Y si SQL Server Lo considera Va a borrar datos Entonces observen que Me arroja el resultado Me arroja los errores Nuevamente Y me dice Tranquilo Encontré el error Pero fue reparado Encontré el error Y ha sido reparado Encontré el error Y ha sido reparado Y así por cada uno De los errores Que encontró Bien Nuevamente Dejamos la base de datos En modo Multi User Para garantizar El acceso a los demás Y ya tenemos La base de datos Funcional ¿Qué hacemos ahora? Muy sencillo Consultamos nuevamente La tabla Y verificamos Que ya tenemos Acceso a ella Y ahora ¿Será que sí quedó reparada? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a chequear La integridad De la base de datos Le voy a pedir Que no me traiga Mensajes de información Es decir Que solamente me traiga Los mensajes de error Y observen Que ya quedó corregida El problema es que Posiblemente perdimos datos ¿Verdad? Se perdieron órdenes En el camino ¿Cómo podríamos saber Qué órdenes se perdieron? Pues como es un error lógico Es un error de integridad lógica Pues tenemos la forma De saberlo Haciendo consultas Nada más Si yo tengo una tabla de órdenes Significa que tengo Una tabla del detalle De la orden Entonces necesito comprobar En la tabla de Order Details Qué órdenes existen Y que no fueron creadas En la tabla de órdenes O que en este momento No se encuentran disponibles Para eso hago La siguiente consulta Select Distinct Order ID From Order Details Que no existan En la tabla órdenes Eso es lo que le estoy Especificando en esta consulta Y automáticamente Lo que va a hacer Es arrojarme 42 órdenes Que desaparecieron De la tabla Sales.orders Eso Es un problema De pérdida de datos Como tal Ya no hay nada que hacer Ya nos toca ir a buscar Las facturas físicas Buscar y volverlas a crear Dentro de la aplicación Pues para volver a tener La información disponible O mejor aún Y como lo recomendaba Desde un principio Que esto no se haga Sino que más bien Tengamos un backup Donde podamos recuperar Estas órdenes Y podamos recuperar La información Que se pudo haber perdido Por eso Es recomendado Hacer este chequeo De la integridad De la base de datos Constantemente ¿Para qué? Pues para garantizar Que los backups Cuando los esté generando Por ejemplo diario El backup vaya Con un chequeo De la integridad De la base de datos Y vaya correcto Así todos los backups Que voy sacando Están correctos Y cuando se presenta Este problema Pues mi backup Más reciente Va a tener la información Que Que se perdió Para poder haber hecho La restauración Como les mencionaba Yo puedo hacer Una restauración De toda la base de datos Pero en este caso Puntual no era necesario Yo simplemente Necesitaba restaurar Dos o tres páginas O sea Dos o tres páginas De 8 kilobytes Cada una Y con eso Ya garantizamos La disponibilidad De las páginas Corruptas Muy bien Muchas gracias Nos vemos En el siguiente Video